De lunes a viernes, a las 10 de la noche. La noche paranormal. Hola Héctor, querido. ¿Quién quiere suscribir? La noche paranormal. Jonathan desde Villa Doménico, Bellaneda. La noche paranormal. Adrián de Rosario te saluda. Vamos, Ivana. La noche paranormal. Indúplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche, el bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual. Los pobladores de la República Argentina. Están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas. Y se estrellan contra el pavimento. Reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos. Ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio. Y auriculares. Pasajeros que suben a taxis. Y piden a los choferes que suban el volumen. Porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados. Y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades. Que escuchan y comentan lo que pasa. En sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror. Reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es. El ritual radiofónico de todas las noches. Tras Noche Paranormal. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio. Y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. O sumate al vivo de Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidas. Muy buenas noches. Muy buenas frías noches. Lunes 19 de julio. Estamos en vivo. Pasaron minutitos. De las 10 de la noche en todo el país. Y abrimos el ritual. Y abrimos otra semana. Bienvenidos a la verdadera. Tras Noche Paranormal. Tras Noche Paranormal Original. Yo soy Héctor Rossi. Estamos en vivo en Radio Concepto 95.5 en tu dial. En toda su red de repetidoras privadas en la República Argentina. Estamos en vivo en Bebana Radio. www.bebanaradio.com En la web nos escuchás. Estamos en vivo en la app de Bebana. Descargala gratis desde App Store o Google Play. Búscanos Bebana Radio. La radio del gatito. El gatito de la buena suerte. Tú se lo es la radio. Además, estamos en vivo en mi canal de YouTube. Héctor Locutor. Si estás escuchándome en YouTube. Dale un like a esta transmisión. A este video. Dejame un comentario aquí abajo. ¿Desde dónde me escuchás? Reportate. Y suscríbete a mi canal de YouTube. Es gratis. Suscríbete porque me ayudás muchísimo para el algoritmo de YouTube. Y que todo el mundo se entere de que volvió la trasnoche original. Solo historias. Desde ahora y hasta las 12 de la noche. Juntos. En vivo. ¿Desde dónde me escuchás? ¿Querés hablar en vivo conmigo? Ya mismo escribí la palabra VIVO y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 1073. WhatsApp 11 27 84 1073. Vivo a ese número y yo te llamo a vos y me contás tu historia al aire. VIVO al 11 27 84 1073. Pero también podés grabar tu historia en un audio. Y la envías. 11 27 84 1073. Si no te animás a hablar en vivo ni a grabar el audio, escribí tu historia y la leo yo. También mandámela al 11 27 84 1073. Hoy hay historia central estrenó. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de no está muerto lo que yace eternamente en primera persona. Soy del interior de la provincia de Chaco. Hoy vivo en una gran ciudad. Pero mis primeros años los pasé en el interior. Vida rural y muy humilde. Es bien sabido que ahí nos crían mediante el miedo a lo desconocido. Lobisones, bomberos, almas en pena. Tengo varias anécdotas de este estilo. Pero podrían asociarse a percepciones equivocadas o potenciadas por el miedo y el imaginario local. Mi estigma es de carne y hueso. Es una persona real. El horror se remonta a una mañana de julio hacia finales de los años 80. En casa teníamos un corral con varios animales. Los días que yo no iba cabalgando a la escuelita rural, me gustaba levantarme temprano. Desayunar y después de dar de comer a las gallinas, recuerdo que esa mañana había un viento fuerte. Hacía frío. Me puse un pullover y salí. Para llegar al corral, había que voltear la casa. Ya en la esquina tuve un mal presentimiento. Las gallinas cacareaban, pero no de la forma en que siempre lo hacían. Algo estaba pasando. Yo sabía muy bien que podía meterse algún animal o un borracho a robar animales. Muy despacio me fui acercando. Iba agachado, oculto detrás de los arbustos. Lo primero que noté fue a un niño en el gallinero. Era de mi estatura y me daba la espalda. Yo pensé que aquel desconocido estaba pelando papas. Estaba de rodillas, con los codos empinados. Me levanté para ver mejor. Al lado del niño. Había un tablón con clavos. Como si fuese un artista de vanguardia, el psicópata estaba cortando la cabeza de las pobres gallinas con un cuchillo y las iba adhiriendo a su tabla. El degollador notó mi presencia y se dio la vuelta. Era un muchachito de pelo castaño. Tenía pecas y gotitas de sangre en la cara. Al verme sonrió. Yo salí corriendo y gritando. Fue así que conocí a mi primo. Mis papás. Me dijeron que mis tíos se habían mudado hacía poco de otra localidad. Era el menor de los hijos de mi tío. Por supuesto que mi primo recibió una paliza por hacer aquella barbaridad. Lo peor de todo fue que lo pusieron a trabajar en mi casa para resarcir el daño. Él alegaba que solo había querido faenar la gallina. Tenerlo cerca me daba mucho miedo. Y como éramos de la misma edad, nos ponían siempre juntos. Él había prometido no hacer maldades de nuevo, pero sí las hizo. Lo peor es que yo no tenía pruebas de sus acciones. Por ejemplo, un domingo nos habían mandado a la capilla porque iba a venir no sé qué cura a bendecir a los hijos. Solo un adelanto de la historia central estreno de esta super noche de lunes. Solo un adelanto. Gracias a todos por estar ahí. Solo un adelanto, Héctor. Solo un adelanto. En un rato. La historia completa. Acabo de subir un video a mi cuenta de Instagram. Ya me podés seguir. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Una nena en su habitación empieza a jugar. Descubre que la llaman desde abajo de la cama. Su amigo invisible la llama desde abajo de la cama. La nena se agacha y se asoma. Y algo invisible la toma de los brazos y la arrastra debajo de la cama. Tal es así que la nena queda atrapada y empieza a gritar. Mamá, mamá. Cuando la madre va, descubre que no hay nada. Pero cuando chequean las cámaras de seguridad, se encuentran con algo impresionante. Ese video de la cámara de seguridad ya lo subí a mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Metete ahora. Seguime en Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Comenta el video. Dale un like. Etiqueta a tus amigos o amigas que sean fanáticas del fenómeno paranormal. Sobre todo para que lo vean a esta hora y se asusten. Y me ayudas también muchísimo con el algoritmo de Instagram si compartís el video en tus historias. Este es el audio original. Música Música Gracias Bueno, da miedo, ¿no? La nena llorando, ahí llega la madre. Escuchá el llanto desgarrador, quedó atrapada abajo de la cama. Algo la llevó ahí. El video completo ya lo subí a mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Métete en Instagram, dale like y compartilo. Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas al verdadero ritual. Esto es Trasnoche Paranormal. Con historias así, no te dormís seguro. Trasnoche Paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. La noche paranormal. Héctor Rossi, el concepto noventa y cinco cínico. Un nuevo aire, uniendo a todo el país. Por Bebana Radio. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Súper noche de lunes, bienvenidos a todos. Vamos hasta la medianoche en vivo. Y tus historias. Ariel, estás por ahí. Hola, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien. Sí, tengo una historia para contarte que me relató un amigo que nosotros trabajamos a la recolección en la noche. Un amigo que se le ha ido a la cuesta. Te escuchamos. Y resulta que, bueno, uno de mis amigos, de mis compañeros, viste, estaban trabajando y él estaba estudiando, por así decirlo, para hacer PAI. Y supuestamente ellos, generalmente, prometen algo, ¿no? Que si hay gente que sabe, digamos, que ahí te manda un mensaje, pero ellos prometen algo y él no cumplió con esa promesa. Ajá. Al lo cual, bueno, ellos estaban trabajando en la recolección y estaban los dos atrás del camión. Y de repente el tipo estaba paranoico, se pone, mandó a correr más rápido, se fue para adelante y dice, vámonos, vámonos, que me están siguiendo, vámonos, que me están siguiendo. Y el otro chico se quedó, viste, como diciendo, ¿quién te está siguiendo? Y miraba para atrás y dice, allá, allá arriba, allá arriba. Se dio vuelta, miró y entre los dos lo vieron. Dicen que vieron un pájaro gigante con ojos de humano, ¿no? De persona. Uy, Dios. Estaba siguiendo, imagínate lo que fue para mis compañeros, corrieron los dos para adelante, se subieron al camión, hasta el chofer lo vio, así que lo vieron los tres, o sea, que testigo ahí. Digo, sí, ¿dónde fue esto? ¿Dónde fue esto? Salió un matán, en San Justo. San Justo. No te voy a decir bien la zona porque bueno. No, está bien, está bien. ¿Y cuándo fue? No, esto fue hace como dos años atrás, más o menos. Dos años atrás. Cheter, tremenda la historia, porque no estamos hablando de una alucinación, lo vieron muchos. No, no, lo vieron los tres y fue algo muy, muy loco, muy grosso. Él hasta el día de hoy, si te lo cuenta, y te vuelve loco. Después tengo miles de historias acá en la recolección, Héctor, vos sabés que pasa un montón de cosas en el C.A. Todos lados, trabajamos de noche. Vos estás siempre del otro lado, escuchándonos, laburando. Todos los días, todos los días, de lunes a domingo, por lo que no esté, escucho Bebana. Excelente. Bueno, Ari, te dejo seguir laburando. Gracias, Che, por estar. Muchas gracias, Héctor. Eugenio, nos vemos. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Laburantes de la noche, como siempre digo. El hombre polilla, ojo lo que habló del pájaro, el mothman u hombre polilla, también denominado hombre búho, es un supuesto humanoide de gran estatura, con un aspecto parecido a una gigantesca polilla o búho. Sus apariciones coinciden supuestamente con observaciones de ovnis o con la presencia de otras criaturas, incluyendo los ya famosos hombres de negro. Pero también se lo relaciona a la inminente catástrofe, siendo a veces una especie de anunciador de desgracias y de muerte. Sus características anatómicas y sus supuestos fenómenos paranormales que acompañan la aparición de este ser hacen que todo el mundo lo relacione con un estado alterado de conciencia por parte del testigo, alguien que está en un brote. Sin embargo, hay una minoría de investigadores que prefieren incluirlo dentro de las llamadas criaturas criptozoológicas, defendiendo que se trata de una criatura real y convencional, perteneciente a una especie que tal vez no conocemos. Mito, realidad, saca tus conclusiones. Como siempre, el hombre polilla en la trasnoche paranormal. ¿Y vos, qué opinás? WhatsApp 11-2784-1073 Hola, buenas noches, muy buena radio. Mi nombre es Adrián. Tengo una pregunta de una situación que me ocurrió hace poco acá en Argentina. Tengo tres años de haber llegado acá y, bueno, desde muy chico he tenido muchas experiencias de este tipo. Desde familiares muertos hasta entidades, espectros, voces, duendes, en fin, sueños extraños. Y ya estoy acostumbrado a ello, pues. Ya estoy bastante acostumbrado, incluso ya ni siquiera miedo puedo sentir de tantas situaciones que he visto. Pero lo último que me ocurrió aquí en el departamento que alquilo, vivo con mi nena, tiene 14 años. Ella se levanta un día, tipo 8 de la mañana, a hacer su clase virtual. Tenía clase en la compu y yo quedo en la habitación y estoy en tres estados en que estás dormido, despierto. Y estás como dormido, pero puedes escuchar tu entorno. Yo escucho que ella está en su aula virtual, en el Zoom, recibiendo su clase. Pero yo sigo entre dormido, cansado, todo aquello. Generalmente, cuando me ocurren estas situaciones, el lugar donde estoy, sea donde sea, se torna caliente. Empieza una especie de calor y empiezo a transpirar. Y ahí sé yo que algo va a suceder. De repente hay una parálisis del sueño y siento, puedo percibir la voz de una mujer. Al escucharla, puedo imaginarla qué tipo de persona era. Era una mujer, lo que pude percibir, una mujer ya bastante grande de edad. Obviamente era una especie de identidad oscura, no era nada agradable. La habitación se volvió muy pesada, se tornó bastante oscura. Era como si un portal se hubiese abierto de la pared. Era muy oscuro, provenía de allí y como que intentaba comunicarse y hacía un gran, gran esfuerzo para comunicarse conmigo. El punto es que ella se acercó al oído, cerca de mí, y me dijo con palabras muy forzadas, algo así como que debes prepararte para el futuro. Pero lo dijo con una voz así, como forzada, así como de alguien que está transmitiendo algo desde muy lejos y le cuesta mucho decir las palabras. Pero exactamente recuerdo muy bien que decía debes prepararte para el futuro. Yo sabía que estaba sucediendo la situación porque ya se me había presentado varias ocasiones. Yo trato de comunicarme con ella y decirle, pero explíqueme cómo debo o qué debo hacer o termina de decirle el mensaje. Traté como de preguntarle más cosas al ser para que me respondiera. Entonces siento que como que algo la atrae, se va desvaneciendo y comienza a decirme otras cosas pero ya no se podía entender. Era como que balbuceaba, como que era imposible entender. Lo que pude entender fue la primera frase. Nunca de todo lo que me ha sucedido había tenido la oportunidad de escuchar ese ser, de escuchar ese tipo de seres. Además, el oído, después que ese ser se fue de la habitación, el oído me quedó helado, pero era un hielo, era un hielo distinto. No es un hielo como que cuando te pones algo frío en el oído, en la oreja, no. Era un hielo que penetró desde afuera hasta adentro y yo sentí y me tocaba dentro del oído y era un hielo seco, era un hielo extraño, era un hielo frío, frío, frío. Y nada, pues, no he vuelto a saber de ella ni a sentir más nada al respecto. Pero por lo que pude ver era como una especie de espectro, una mujer como que oscura, demacrada, algo gris, ojerosa, el cabellón negro largo, el típico espectro de, así, el trapo sucio, rasgado, algunas heridas, dedos deformes, algunas malformaciones, ese tipo de espectros que se presentan. Entonces, bueno, no he podido descifrar el mensaje hasta ahora. No sé a qué futuro se refería, si se refería a un futuro cercano, a algo medio o muy lejano o prepararme en qué sentido. Quizás algo que me vaya a ocurrir a mí y a mi familia o algo que vaya a ocurrir de forma general, no lo sé. Ese tema me tiene dando vueltas. He estado pensando en ello bastante y no logro descifrar exactamente qué quiso decir. Pero bueno, muchas gracias por escucharme y espero que haya una respuesta para esto. Gracias. Tras Noche Paranormal. Gracias a vos. Quiero decirles que estamos buscando, que estoy buscando guionista o escritor que tenga ganas de escribir las próximas historias centrales. Como ustedes saben, son siempre basadas en hechos reales, pero necesito a alguien que le dé un vuelo creativo, que le agregue. Si a vos te gusta escribir historias paranormales, mandame un mensaje al 11 27 84 1073, pero quiero ver algo que hayas escrito. Me gustaría escucharlo o leerlo. Acordate cómo son, cómo es la estructura de las historias centrales, siempre en primera persona, relatadas, duran más o menos 10 minutos. ¿Querés compartirme tu material? Por mail a trasnocheparanormal.gmail.com trasnocheparanormal.gmail.com o por WhatsApp 11 27 84 1073. Hola Héctor. Mi historia es así. Un día mi madre y mi papá estaban tomando mate por la mañana. Nosotros alquilábamos la casa de la casera que había muerto hacía tres años. Un día mi papá vio a la señora fallecida. La vio entrar en el baño. Desde esa noche pasan cosas raras. Se caen las cosas. El otro día se cayó una silla a las dos de la mañana. Sin explicación. Gracias por estar ahí. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo y te cuento algo que le pasó a mis amigos. Eran 10 en total. Consiguieron un departamento prestado en Mar del Plata. Eran muchos, pero vino bien para abaratar y disfrutar mejor el verano. Una noche antes de salir a un bar, a uno de ellos se le ocurrió jugar al juego de la copa. Estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Les pareció divertido durante la invocación. Una entidad respondió al llamado. Todos querían hacerle preguntas, pero esa entidad dejó en claro que solo hablaría con Mercedes. Una de las chicas del grupo dijo conocerla desde su infancia, que eran vecinos y le tenía aprecio. Algunos de los amigos empezaron a aburrirse y rompieron el juego, ignorando las reglas del ritual. Al final no fueron al bar. Se quedaron a dormir. Apagaron las luces y a los pocos segundos, todos empezaron a gritar. Encendieron las luces. A todos los habían mordido en las piernas, en los brazos, en la espalda y en la cara. Mordieron a todos. Excepto a Mercedes. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, acá escuchando el programa del día jueves 15 de julio. Y bueno, estaba escuchando la historia de un muchacho que te contaba acerca de un tramo, de un lugar que estaba yendo creo que con algún familiar o amigo y que de pronto había visto como una caravana de personas, por así decirlo, con velas, como rezando y demás, ¿no? Bueno, si mal no recuerdo y si no me equivoco, yo he visto videos y he escuchado de esta caravana de seres con velas que van caminando durante la noche o la madrugada y van rezando, a la que teóricamente se les llama la Santa Compaña. La Santa Compaña es una historia que viene desde la coruña, ¿no? de seres como que te preceden cuando quieren como llevarse a una persona de este mundo y la llegada de estos seres o cuando estamos percibiendo que están cerca, ¿no? Como en este caso este muchacho que te relataba la historia que aparentemente los vio o los escuchó, al preceder el camino de alguien o cuando están cerca de alguien es porque supuestamente vienen a buscar a una persona de este mundo para ir al mundo de los muertos, ¿no? Eso es lo que yo escuché las veces que sentí hablar de esta caravana de seres, te repito, con velas, rezando, que están vestidos como con túnicas, así que, bueno, si querés yo te dejo un link acá abajo con una breve reseña del lugar donde yo lo he escuchado al tema y, bueno, espero que les interese. Un abrazo enorme, Héctor. WhatsApp 11 2784 1073 Yo te mando un abrazo enorme a vos, Lili. Sí, la Santa Compaña. De hecho, hay una historia central que yo conté aquí en la trasnoche. ¿Lo recuerdan? La pueden buscar en mi canal de YouTube. Héctor Locutor. Todas las historias centrales o la gran mayoría están en Héctor Locutor. Suscribite a mi canal de YouTube. Si ahora nos estás escuchando por ahí, dale un like, comentalo. Me ayudás mucho comentando en YouTube. Suscribite también al canal. Toca la campana de notificaciones. Si estás en Spotify y querés ayudarnos, suscríbete a Bebana Radio. www.bebanaradio.com barra Me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra Me quiero suscribir. O me mandás un WhatsApp, Héctor. Quiero suscribirme a Bebana Radio al 11-27-84-1073 Quiero suscribirme. 11-27-84-1073 Este proyecto de Bebana Paranormal es totalmente independiente y autogestionado. Estamos en vivo. Hasta la medianoche. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Héctor Rossi está en Concepto 95.5 La noche paranormal. La noche paranormal. En Concepto 95.5 La noche paranormal. La historia en real. Por Bebana Radio. El ritual radiofónico de todas las noches. La noche paranormal. Héctor Rossi en Concepto 95.5 Un nuevo aire uniendo a todo el país. Por Bebana Radio. Tras noche paranormal. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio. Y envíala por WhatsApp. Al 11-27-84-1073. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Sumate como Lucas que se suma en vivo. Hola Lucas, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿estás bien? Buenas noches, bien. Che, gracias por esperarnos. Y sé que tenés varias historias. Sí, sí, sí. Tengo una historia que me quedó de qué pasó de mi abuelo. Se la contó a mi viejo y son esas historias, viste, que perduran en el tiempo y que parece que van pasando y van siendo cada vez más real, viste, y fuertes. Nada, lo que pasó es que mi abuelo enviudó y él era masajista. Y un cliente, nosotros somos de acá de Villa Madero, del partido de La Matanza. Sí. Y él era mi abuelo fallecido ya, ahora, ¿no? El papá de mi viejo. Y es una historia que siempre la cuento, para mí me encanta todo lo que he hecho, yo te escucho siempre. Y la historia se trata de que él tenía un mejor amigo, era un cliente, un cliente de mi abuelo que era masajista. Y también era viudo, un tipo. Y una vez, en confianza, le cuenta que a él le pasaban cosas en la casa, que escuchaba ruidos. Y, bueno, resulta que una vez ellos se juntan a comer en la casa del tipo. Y mi abuelo presente, lo que pasaba en la casa era que al tipo se le prendían fuego las cortinas. De la nada. De la nada. Se le hacían como, viste, cuando se empieza a hacer ignición de fuego. Sí. Se empieza, ¿cómo te puedo decir? ¿Viste la lupa? Sí, sí, sí. Cuando vos ponés con el papel. El calor que se empieza a chicharrar, digamos, y se genera el fuego. Ah, sí. Ah, sí. La verdad. Es una cosa de no creer. Él se lo había contado de antemano y mi abuelo lo tomó como algo, como que le creyó, pero... Y una vez, una noche, estaban comiendo, estaban cenando, y mi abuelo dice, che, el olor ha quemado. Esto pasó después, en otro contexto, totalmente. Y el olor ha quemado, el olor ha quemado, y el tipo... Y en un momento, había un humo que no se aguantaba más. Y cuando va, se estaba prendiendo fuego una cortina. Uy, uy, uy. Mi abuelo, imagínate la cara de mi abuelo, en ese momento, viste, la gente de antes, totalmente escéptica, no creía para nada, nada, viste. Y él lo vio y le quedó, pero para toda la vida. Y el tipo, siempre lo que hacía era recambiar las cortinas, porque tenía miedo de un día que se le prenda fuego el colchón, la casa. Pero es algo de no creer. Y de hecho, la casa todavía sigue, ahí está acá a pocas cuadras de mi casa. La primera vez que lo escucho, che, me dijiste que había más historias, ¿tenés algo más? Sí, y después, nosotros tenemos una familia mía que hizo el cumpleaños de la madre, que está fallecida también, en la Chacra de los Tapiales. Es una estancia que la dejó a Manuel de Rosa, no sé si la ubicás en el Mercado Central. Sí, la ubico, sí, sí. Atrás de, cuando entras al Mercado Central, está la comisaría, ahora está todo reformado, pero es así, entras al Mercado Central, está la comisaría, y hay como una leve lomada atrás. Y arriba es una cuadra así, es una cuadra que está en su vida, y arriba se llama Chacra de los Tapiales, fue una de las estancias que tuvo Juan Manuel de Rosa. De hecho, ahí murió Ramos Mejía en una pieza. Este, y está bendecida, creo que esa pieza está bendecida por un papa que estaba, que era de la época, que está hablando hace más de doscientos años, doscientos y pico de años. Y nosotros fuimos un cumpleaños, que era de la mamá de esta gente amiga de nosotros, y estábamos hablando con el tipo, y nos contaba de que ahí cuando cerraba, son tipo galerías, ¿viste? Tipo, es una casa así antigua, encuadrada, muy grande, y la estaban refaccionando para que sea museo, y ahora se está haciendo museo. Hola, ¿me escuchás? Sí, te estoy siguiendo. Y bueno, Adrián se llamaba el encargado, y nos contaba de que bueno, él cuando tenía que cerrar, tenía que cerrar ahí y salir para, es decir, te salía por un portón grande, todo esto antiguo de época, y dice que eran terribles las cosas que sombra, chiflido, hasta que imagínate, él lo contaba con algo de naturalidad allá, ¿viste? Porque era el encargado del lugar. Y ahí la taparon en el 90, creo que nos contaba el muchacho que lo habían tapado, pero que yo te puedo asegurar, yo fui a subir una pieza de arriba, y la energía, la energía ya que hay en el lugar, ¿viste? Cuando entras a un lugar pesado, ¿viste? Que algo pasó, es una cosa de no creer. Y él nos contaba de que lo que había visto era una imagen de gente de época, que cruzaba, estaban en el lado de la cocina, donde estaba el tema de la gastronomía del lugar, y vieron mucha de la gente que trabajaba ahí en refacciones, toda gente de época, vestida de hace 200 años. Es terrible lo que estás contando, porque, a ver, cuando hablamos de fantasmas, en general, tiene que ver con algo que da miedo, pero acá estamos hablando de personas que quizás murieron en ese lugar y quedaron atrapadas. Sí, 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 sí. De hecho, le sumás a eso lo que pasó con los indios. Esta parte está acá, Héctor, es decir, está en pleno... No es que hay que viajar ni 100, 200 kilómetros, esto está acá, al lado de la capital federal. Claro, claro. Si alguien vivió algo parecido en el lugar, que también nos llame, que nos cuente, que nos cuente. ¿Querías agregar algo, Lucas? Sí, que es un lugar muy conocido, y lo que me terminó de sorprender es que, en la época de la dictadura, que hubo acá en Argentina, en la época del 76, le decimos a la gente, por si no lo sabe, el último golpe de Estado se usó también ahí abajo, en las mismas celdas que fueron, en ese momento, hacía 120 años, centro de tortura, y vaya a saber si no fue la última vez que estuvieron ahí detenidos, o más de una muerte, no sé, me imagino un montón de cosas. Dios. La verdad, es impresionante. Te agradezco, y obviamente sé que seguro tenés más historias que más adelante nos vas a contar. Sí, 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 tengo, tengo. Tengo ahora, lo que tiene es que me gusta concentrarme en cada detalle para que entiendas bien lo que es, ¿viste? Porque cada historia tiene algo particular, pero sí, tengo otra historia, seguro. Volveremos a hablar. Te mando un abrazo grande. Chao, Héctor. Buenas noches. Gracias, querido. Un abrazo. Lucas en vivo, 11, 27, 84, 1073, claro. Son historias reales porque volvió la trasnoche paranormal, original. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. En vivo con historias como la que trae Mile, Mile. ¿Estás ahí? Hola, Héctor. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿De dónde sos? Soy de Capital. De Capital. Bueno, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, mi historia no tiene que ver con fantasmas ni con duendes. Es algo más con tranqui que me pasó cuando tenía creo que 12 años con mi papá. La historia va así. Era el mundial, creo que el del 2010, y era la final argentina contra Brasil. Todo el mundo muy loco. A mí siempre me chupó mucho un huevo, entonces me fui a comprar churros a la panadería. Fui a comprar churros, todo bien, y entraron a robar. Y yo era muy chica, yo debía tener 12, ahora tengo 23. No sé cuántos años tenía, no soy buena en matemáticas. Y entraron a robar, y yo la verdad que en ese momento no entendí bien qué fue lo que sucedía. Porque de la nada me doy vuelta, había una persona con un arma, y me asusté un montón, pensé que era un chiste. Hubo como una ida y vuelta de palabras entre el vendedor de la panadería y el ladrón. Y en determinado momento el ladrón se fue corriendo, y yo me fui para el otro lado porque tenía miedo. Y en determinado momento, cuando estaba llegando a mi casa, a tres, cuatro cuadras, veo que mi papá había salido a buscarme. Pero sin saberlo, simplemente fue algo que sintió. Y yo muchas veces después le pregunté qué era lo que había sentido. O sea, de dónde le había salido esta necesidad de decir, como, no sé, sintió una necesidad de irme a buscar. Y sintió que me estaba pasando algo malo y que yo estaba angustiada. Y también tenía ganas de preguntárselo al profesor. Porque la verdad es que no tengo idea. Yo soy muy poco creyente. Es algo de lo cual me enorgullezca. Soy mala creyendo en cosas. Pero es algo que nunca le encontré explicación. Bien. Bueno, se lo propongo. Hoy no está, Antonio, pero lo grabo este pedazo del programa y se lo paso el jueves para que él lo escuche. ¿Qué te parece? Dale, muchísimas gracias, Héctor. Gracias a vos por escucharnos. Te mando un beso grande. Dale, un beso grande a todos y todas las que estén escuchando. Y de vuelta, gracias, Héctor. Muy bueno el programa. Gracias. Lo re disfruto. ¿Cómo lo escuchás? ¿Cómo nos escuchás habitualmente? Yo los escucho por Spotify y encontré el canal por una youtuber que se llama Noelia Custodio. Ah, sí, Noelia. Una genia, Noelia. Sí, sí, es la más. Qué buena onda. Bueno, buenísimo. Y ahora te quedás con nosotros. Sí, por supuesto. Dale, te mando un beso. Bueno, igualmente. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hay más historias. Con vos como protagonista, claro. Como siempre. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Ahí estoy en vivo con vos del otro lado. Estamos en Concepto 95.5 en tu dial. En su red de repetidoras en toda la República Argentina. En Bebana. www.bebanaradio.com Y en la app de Bebana. Descargate gratis. Bebana Radio. Desde App Store o desde Google Play. La radio del gatito. El gatito de la buena suerte. Buscanos. Bebana Radio. Mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Estamos en vivo. Por teléfono, ¿quién habla? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Adrián. Hola, Adrián. Bienvenido. Gracias por estar ahí. ¿De dónde sos? Venezuela. ¿Estás en Venezuela o en Argentina? Ahora estoy en Argentina. En Argentina. Bien. Bueno, gracias por atendernos. Sé que tenés historias para contarnos. Sí. Recientemente, bueno, trabajo con una aplicación de transporte público y recientemente estoy muy conectado con la emisora y el programa me llama mucho la atención. Entonces, bueno, quería compartir algo de lo que me ha sucedido para saber si alguien más coincide con las historias o quizás alguien ha pasado por lo mismo. Y compartir algo de experiencia. Excelente. Bueno, dale, te escuchamos. Bien, no sé, desde hace mucho tiempo he tenido muchas experiencias, ¿sí? Diría algo fuera de lo normal, ¿no? Desde sueños, apariciones, he visto muchas cosas, pues, tanto en casa de mi madre, de mis padres, como en otros lugares. Y siento ese tipo de cambios de energía y de ambiente y presiento como premonición, ese tipo de cosas. La historia que quiero contar y compartir hoy fue algo reciente, hace tres, cuatro meses. Yo rento acá en Capital, rento un departamento y era tipo diez de la mañana, nueve, diez de la mañana. Mi nena se despierta porque ella tenía su clase de Zoom para la escuela. Yo estoy acostado, escucho que ella está en la compu y está en su clase, pero en esos momentos en que estás entredormido, despierto, que estás como soñolín, con ganas de levantarte, pero como que el cuerpo te pesa y vuelves a caer sueño. Entonces, de repente, la habitación se torna un poco caliente, empiezo como a transpirar y frecuentemente cuando eso me sucede es porque entro como en una especie de parálisis del sueño. Me pasaba mucho de chico, cuando eso sucedía, sientes que el cuerpo se te paraliza, pero estás consciente de todo lo que sucede alrededor y es ahí cuando sientes cosas, ves cosas, escuchas cosas. Bueno, en ese momento tuve esa parálisis del sueño, pero sentí como que de la pared de mi lado izquierdo, como si un portal oscuro o algo muy oscuro se estuviese abriendo dentro de la pared y salió un ser de allí de la pared, era una mujer. No la logré ver porque estaba completamente paralizado, pero sí pude percibir más o menos cómo era, o sea, una forma en que se presentó y todo lo demás, pude más o menos percibir que era una mujer grande. Realmente tenía como que una apariencia algo, como se dice, espectral, ojerosa, algo caravérica, uñas deformes, algunas malformaciones, el cabello largo, descuidado, trapos o ropas rasgadas. Sabía que era una presencia oscura, o sea, sentía bastante presión, una presencia oscura. Pero te digo que ya estoy acostumbrado a estas cosas y no sentí miedo, sino al contrario, para mí esto me causa mucha curiosidad y soy de esas personas que quieren investigar y saber más de lo que está sucediendo, como para tener respuesta de todo aquello. El ser se atravesa la pared y se acerca bastante a mí, al oído, a la cabeza. Yo no podía moverme, pero sí sabía que estaba allí y con una voz bastante profunda, como de otro lugar, muy forzada, se veía que había hecho un gran esfuerzo para manifestarse y para estar allí, porque la forma en que se comunicó fue bastante, bastante complicada, porque entonces se acerca al oído y me dice algo como que debes prepararte para el futuro, pero lo dijo tan claro, pero era una voz como de ultra, de ultra, no sé si de otro lado, no era algo normal. Sí, como de ultra tumba, pero... Claro. ¿Estás ahí? Sí, sí, ¿me escuchas? Ok, sí, te escucho perfecto. Me da, te digo, se me puso la piel de gallina, ¿y qué más pasó? Sí, ella se acerca y me dice algo así, lo voy a tratar de imitar, así como que debes prepararte para el futuro, algo así como que la voz salía de adentro de ella. A todas estas yo reacciono y comienzo como que a preguntarle más cosas, le digo como que quién eres, qué eres, qué haces aquí, dime más, o sea, qué sucede, cómo voy a prepararme, qué va a suceder. No sé si fue de tono de advertencia, no sé si fue tono de mensaje, no sé si fue de tono de amenaza, no lo sé, porque para mí fue muy... Entonces, la cosa empieza como que a decirme más frases, pero ya se estaba alejando, se estaba como que el portal se cerraba y a la vez que se cerraba, ella como que era absorbida por el coso ese negro de la pared y se fue yendo. La habitación se empezó a aclarar, me empezó a soltar, yo empecé a moverme, cuando despierto trato de recordar lo que me había dicho, pero lo siguiente que dijo después de esa frase, lo que dijo después, no lo logro recordar. Sé que me dijo muchas cosas, pero lo que sí recuerdo, que fue bastante claro, es que me dijo que me debía preparar para el futuro. Yo ayer, el viernes, perdón, escuché que estabas con un doctor o una especialista en este tipo de cosas y quería como que preguntarle para que me ayudara a descifrar el mensaje. Bueno, a todas estas yo despierto y me toco el oído y sentí un frío, pero no era un frío normal, era un frío extraño, un frío, un hielo, la oreja totalmente fría, casi que congelada, y el hielo, era un hielo que era tan fuerte que como que entró y penetró el oído y penetró hasta lo más profundo y duré días con la oreja fría. O sea, era algo como que, de todas las experiencias que he tenido, creo que esta ha sido la más significativa, la más fuerte que he sentido. Entonces, bueno, de ahí para acá no he vuelto a sentir más este tipo de cosas. Dios. Te digo, o sea, es algo, sí, y todos los días o a veces, lo recuerdo, yo trato como... Ahora te perdí, te perdí la señal, perdí la señal, tremendo. Ok, ahora, ahora. Bueno, ahí te escucho perfecto, sí, ahora perfecto, ¿qué me decías? Bueno, que hasta ahora trato de descifrar qué fue lo que quiso decirme, no sé si es para mí o para mi familia o algo que va a ocurrir o no sé si, de qué forma debo prepararme, mediano o corto o largo plazo, no lo sé, no, de verdad no, pero esto no sé, extraño. Bueno, se lo voy a plantear a Antonio también, Antonio Laceras, el próximo jueves vuelve en vivo y se lo voy a plantear a él para que dé una respuesta. ¿Qué te parece? Vos nos escuchás todos los días, me imagino. Sí, 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 obvio, obvio, yo lo escucho todos los días. Ahí estamos en contacto. Este tema, te digo, este tema me fascina porque, bueno, yo soy de esas personas que percibo cosas y en cualquier sitio que estoy puedo percibir, siento y escucho y cosas que quizás otras personas no, quizás mi nivel de sensibilidad es bastante bajo. Claro. O bastante alto y puedo percibir estas cosas. Y percibís. Oye, y me te hago la última, ¿tenés redes sociales vos para que la gente te siga? Ah, no, sabes que yo este tipo de cosas me las conservo ahora que escuché al doctor y te digo, es de todo lo que he pasado, esto ha sido lo más, entonces quiero como que recibir la opinión de alguien, de algún profesional, no sé, a que me diga alguna otra cosa. Dale, se lo pasamos a Antonio. Muchas gracias, che. Bueno, gracias a ti por el espacio, de verdad, gracias. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias. Chau, chau. Estamos en vivo. Una historia detrás de la otra, porque esta es la trasnoche paranormal en su versión original. Hoy es lunes 19 de julio y estamos en vivo. Si querés salir al aire y contarme tu historia, escribí la palabra vivo y envíala ahora al WhatsApp 11 2784 1073. Tu historia, la palabra vivo a este número. WhatsApp 11 2784 1073. Me mandas ahora, si no, el audio, graba tu historia y envíala también por WhatsApp 11 2784 1073. O la escribís y yo la leo. WhatsApp 11 2784 1073. Estamos en vivo, en la super trasnoche paranormal. Con historias así, no te dormís seguro. John, despierta. ¿Qué? El ritual radiofónico de todas las noches. En concepto noventa y cinco cinco, la noche paranormal. Por Bebana Radio. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 2784 1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 2784 1073. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Son historias verdaderas. Está Gisela en vivo. Hola, Gisela. Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, señor Héctor. ¿Cómo le va? Bien, por suerte. Bueno, te queremos escuchar a vos. Le comento, yo soy una chica ciega y tengo dos hijos, una nena de seis y un nene de nueve. Mi nena hace cosa de dos años atrás, yo me separé del papá de ellos y empezó a ver cosas raras, como que yo me escondía en el baño. Esto era cuando ella era más chica, ¿no? Tenía cuatro años. Y como que yo la asustaba. Ella se dormía y yo la despertaba. Y una vuelta yo me pasé a dormir con mi mamá porque estaba durmiendo incómoda, porque yo duermo con ellos. Y ella se levanta y me dice, mamá, mamá, no me peguen más. Y dice que era yo, pero sin ojos. Y yo me acuerdo que al otro día yo me quería ir a bañar y ella no quería que yo entrara al baño. No quería, no quería y no quería. ¿Por qué? Y porque tenía miedo a que la mujer esa me atrapara, porque después se dio cuenta que no era yo. Se dio cuenta que era otra cosa. Y también a mí, cuando yo estaba ahí sentada en el sillón de lo de mi mamá, yo no soy ciega del todo, yo soy disminuida visual. Es decir, que veo algo. Me pasó que la vi a la chica sentada y rascándose la cabeza y como que me quería venir hacia donde estaba yo. Y yo la reprendí en el nombre de Jesús y ella como que más se venía. Y yo grité y prendieron y se prendió una luz del patio y eso la sacó, ¿vió? Claro. Después, el mes pasado, yo estaba durmiendo y yo duermo en una pieza, pegaba al comedor y en el comedor se prende la tele sola. Sola, sola, pero sola. Hizo un ruido como que no había nada, como que no hay antena. O sea, como que eran las 3 de la mañana. Y bueno, eso yo le dije a mi mamá que se fijara, que se yo. Mi mamá la desenchufó y no había manera de apagarla. No se apagaba. Qué extraño. O sea, no tenía energía eléctrica y seguía funcionando. Sí, sí, seguía funcionando, sí. Y después, una vez me pasó también que yo dejé un equipito de esos que tienen parapet, drive, memoria y esas cosas en la cocina. Y se prendió solo, solo, justo el día siguiente, justo el día anterior de que pasó lo de la tele. Dios mío. O sea que hay una serie de, podemos decir, eventos sobrenaturales que te rodean a vos, Gisela. Sí, sí. Y encima lo más lindo es que cuando yo me voy, eso mis hijos no lo escuchan, no lo ven. Claro. No pasa nada. Te acompaña a vos. Claro. Es algo que me sigue a mí. Es pura y exclusivamente conmigo. ¿Te da miedo? No. No, porque yo sé que tengo algo más allá que me protege. ¿Tendrá algo que ver, te lo pregunto y es la última porque sé que estás viajando y te agradezco que me hayas atendido. No, no, no importa. ¿Tendrá algo que ver que justamente el hecho de que vos no puedas ver completamente que tengas desarrollada otro tipo de percepción y por eso estas entidades te persiguen? ¿Sabes que yo, cuando muere alguien, por ejemplo, en marzo del año pasado murió una amiga de mi mamá? Y un viernes fue que yo sentí olor a, no, miento, el viernes falleció ella, yo el sábado a la mañana, no estábamos enteradas que había fallecido, yo el sábado a la mañana me levanto y le digo a mi mamá, mamá, vos sabés que hay un olor a muerto impresionante. Y me dice, no, Gisela, ¿cómo va a haber olor a muerto si no murió nadie? Sí, le digo, hay olor a muerto. Al mediodía me llaman a mí al celular de ella y ella se había ido a comprar y me dicen que falleció una amiga de ella. Entonces, la chica medio como que se vino a despedir de nosotros. Cuando vos decís, cuando vos decís, sentía olor a muerto, es ese olor característico del... A podrido. A podrido. Sí, 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 a podrido. Claro, claro y tal cual. Y agarra y le digo a mi mamá, mamá, ¿sabés quién falleció? ¿Quién me dice? Marta Bello, le digo. Y me dice, ah, viste que vos... Le digo, viste que yo sentía olor a muerto y vos me decías que yo estaba mal, que no podía ser. Sí, me dice, vos la verdad que tenés algo que te dice todo. No, lo que pasa es que yo tengo eso de que yo percibo muchas cosas, muchísimas cosas. Y cuando estaba yo en el alquiler con mi marido, con mi actual marido, mi actual pareja, vi a una chica sentada en la punta de la mesa, pelirroja. Y me miraba, me miraba fijo, fijo, pero fijo. Y eso también me dio un poquito de juiki. Pero bueno, ya... Bueno, yo te digo, te pasó de todo y evidentemente hay algo más por seguramente aprender en el tiempo. Te quiero agradecer, Gisela, que estés con nosotros hoy. Te mando un beso grande. Gracias por tus historias. Gracias, gracias, Héctor. Gracias. Mil gracias por la oportunidad. Gracias a vos, un beso. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, me iba a decir Roberto, ¿no? Ya fue. Es lo mismo. Gracias por las historias de verdad. Es una noche fuerte. Recién empieza la semana. Hoy es lunes. Estamos en vivo. Vamos hasta la medianoche por FM Concepto 95.5 en tu dial. Estamos en vivo en su red privada de emisoras en todo el país en Bebana Radio. Bebana Radio, www.bebanaradio.com. Ahí nos escuchás. Descárgate gratis la app de Bebana Radio. Búscanos en App Store o Google Play. Bebana Radio. La radio del gatito. El gatito de la buena suerte. Y en YouTube estoy en vivo en Héctor Locutor. Héctor Locutor. Ahí estamos en vivo en YouTube también. Si estás escuchándonos en YouTube, dale un like a este video. Dejá un comentario. Ayudame para el algoritmo de YouTube. Para que a medida que vos comentás, YouTube muestra más el video a otra gente que no nos sigue. Y más gente se entera que puede escuchar Trasnoche Paranormal también acá en YouTube. Por eso es muy importante que te suscribas a mi canal de YouTube. Que toques la campana de notificaciones. Que te suscribas al canal. Que lees un like. Y que dejes un comentario. Si querés hablar en vivo conmigo, escribí la palabra VIVO y envíala al WhatsApp. 11-27-84-1073 WhatsApp Paranormal 11-27-84-1073 La podés escribir la historia y yo la leo. La podés enviar en un audio y sale al aire. En vivo. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Ezequiel. Esto me sucedió en la casa de mi suegra. Nos habíamos quedado a dormir con mi señora. No sé si era febrero, diciembre. Sé que hacía mucho calor. Y estábamos acostados y la señora se durmió enseguida. Yo no podía dormir. Y empecé a notar como que algo o alguien estaba parado en la puerta mirándonos fijamente. Y yo no le quería dar la espalda a la puerta pensando como que esa cosa me iba a agarrar. Y como hacía mucho calor me acosté en el piso sin dejar de mirar la puerta. En eso como que me duermo un poco, me vuelvo a despertar así sobresaltado. Y ya no aguantaba mal del sueño. Pues me duermo. Y en eso me despierto y siento como una sombra que se me tira encima mío. Y yo atiné en ese momento en cubrirme la cara y con una mano tirar así como una piña, como pegándole. A la cual no era nada. Entonces me levanté. No sé en qué hora era. Calculo yo. Tres de la mañana. Me fui al baño. Me fui hasta la cocina. Serví un vaso de agua. Y yo seguía sintiendo como que alguien había alrededor mío que me estaba observando. Al hombro con la linterna del celular a ver si era mi suegra o mi cuñado. Me encontraba solo ahí en la cocina. Me estoy sirviendo el agua. Y escucho por atrás mío una voz de una señora que me dice, ¿qué haces? Pensando que era mi suegra. Al hombro hacia el pasillo. Quedrías el corredor que queda con las habitaciones. Y no había nadie. A los días le cuento a mi suegro como ella está separada. Le comento la situación y me dice que él una vez cuando estaba viviendo en esa casa le apareció una señora de aproximadamente 70 a 80 años sentada en la cama de él. Y esa es la historia y nunca más me quedo a dormir hasta el día de hoy en la de mi suegra. Buenas noches, Héctor. Se abro desde Formosa. Mira, yo tuve un sueño de... Yo no sabía que estaba en el cementerio. En el cementerio donde había muerto mi madre. ¿Dónde está mi madre, mejor dicho? Quiero preguntarle al padre si hay algún significado o algo. Al padre... El padre no está hace años, pero me gusta... Este mensaje llegó hoy. Pero ¿saben lo que está pasando? Lo voy a decir al aire. Lo tengo que blanquear. Hay algo que está pasando últimamente y tiene que ver con que hay mucha gente que se quedó con YouTube y con programas viejos. Que está escuchando programas de la época de pop radio. Claro, ahí está vacuña. Por eso el nombre del padre. Pero como el programa, como la trasnoche paranormal, tiene esta magia, es como si fuera un eterno presente. Como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Entonces, como todo el mismo programa, no te podemos dar esta respuesta a tu consulta. Pero lo que sí podemos hacer es ir a Quito, Ecuador. Allí está ella. En Twitter, arroba Josefa, roba yo. En Instagram, arroba Dama Oscuridad. Cada noche de lunes, como hoy, y de miércoles nos trae sus relatos. María José Roballo en vivo. Hola, Majo, buenas noches. Hola, Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Dónde estás hoy? ¿Se te escucha como el ano? ¿Me escuchas mal? Pará, igual te entiendo, te entiendo. Pero te escucho mejor de otra manera. No sé cómo estás conectada. Ahí me escucho mejor. Ahora te escucho espectacular, sí, sí. Ah, ya está bien. Estaba con unos auriculares, tal vez por eso. Ah, bueno, no, se escucha mejor así. Hoy me primero pregunta, ¿algún contenido en las redes? Sí, como ya sabes, siempre subo contenidos en las redes y les agradezco la repercusión que han tenido los últimos, que le ha gustado mucho a la gente y han comentado y están atentos a todo el contenido que subo, sobre todo en el tema de fantasmas. Y como cada vez hay más material al respecto, entonces siempre tengo algo que subirles. Así que ya está subido el contenido para que lo puedan visitar, puedan hacer sus comentarios y también para que vean todo lo que hemos ido subiendo con el tiempo, que ya cada vez son bastantes, bastantes videos, tienen mucho para entretenerse. Estamos siempre en arroba dama oscuridad, te iba a decir en Instagram, perdón. No, 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 hay un delay, pero yo iba a decir eso justamente. Esto siempre es en las redes, en arroba dama oscuridad. Y la pregunta, la re-pregunta es, ¿vos le das bola, le das bolilla? O sea, responde, te escribe la gente, te consultan. Esto también está bueno, seguir construyendo esta ida y vuelta. Sí, sí, yo contesto a todos, escribo a todos, siempre les presto atención. Lo único que sí quiero reiterar es que no contesto lo del Facebook, ni sumo amigos al Facebook, porque ahí normalmente no estoy con las historias. Siempre en Instagram o en Twitter, todo el tiempo siempre estoy atenta. Muy bien, y con respecto al relato que vas a narrar, ¿de dónde viene y cómo se titula? Esta vez les voy a traer de a poquito un compilado de historias fantasmales reales de la ciudad de Quito. Lugares de los que nunca he hablado antes, pero que sería importante que sepan que aquí, muy cerquita de donde yo vivo, hay varios lugares que tienen registro de fantasmas y de hecho algunos tienen sus propios fantasmas. Yo conozco todos, tengo un par de experiencias, no muy fuertes, no puedo decir que vi algo, pero sí he sentido ciertas cosas. Así que hoy día les traigo los fantasmas del Hospital Eugenio Espejo. Señoras y señores, noche de lunes, los fantasmas del Hospital Eugenio Espejo. Suban el volumen, María José Roballo en vivo. Te escuchamos, Majo. Bien, para contarles o hacerles un poquito de historia y que se ubiquen, este hospital Eugenio Espejo es un hospital muy, muy grande que queda ya entrando al centro histórico de Quito. Y como les comentaba, las historias que voy a traer son acerca de lugares que están en el centro histórico, es decir, estamos hablando de lugares muy antiguos, de hace 500 años o más. Este hospital no tenía tantos, pero por lo menos tenía más de 100 años. Y ahí yo estuve un tiempo trabajando y siempre fue un lugar muy oscuro, muy sombrío y donde realmente daba miedo quedarse. Y de hecho, algunos de los pacientes sentían un poco de temor al quedarse, porque, como les digo, era una construcción antigua. Pasado el tiempo, decidieron hacer una edificación al lado, bastante grande y moderna, que es donde ahora funciona el hospital. Sin embargo, la parte antigua pasó mucho tiempo cerrada y les comento que ahora ahí han hecho unas salas, como unos salones de fiesta o donde se puede alquilar para hacer desde un casamiento hasta una reunión. Son diferentes pabellones, pero toda la gente que ha estado ahí, los saloneros, la gente que cocina o lleva cosas, siempre comentaron que algo les pasaba. Y de hecho, lo interesante de esta parte del hospital es que aquí hay un programa de televisión donde hacen cierta investigación de cosas raras, no se podría decir de todo lo paranormal, pero un periodista bastante conocido se fue allá al antiguo hospital, Eugenio Espejo, como les digo, y él en vivo estaba grabando cuando de pronto le abrieron y le cerraron todas las ventanas de uno de los pasillos. Y además logró captar con su cámara claramente la foto del fantasma de un niño. Imagínense cuánta gente murió en esos lugares, alguien se debe haber quedado. Y yo alguna vez les conté que tenía unas imágenes y las compartí también de fotos donde se ven espectros en este antiguo hospital. Pero actualmente en el moderno, todo el mundo, los médicos, tú puedes entrar y preguntar, hablan de la presencia de una niña, una niña fantasma que sobre todo vive en el lado de los ascensores. Cuentan enfermeros, cuentan doctores, que cuando suben al ascensor, la niña está ahí presente y simplemente les pregunta por sus padres. Les dice que está esperando a sus padres. Cuando la puerta se abre y ellos salen para llevarlo a ayudar a la niña, la niña desaparece. Esta niña es súper famosa en el hospital. Como digo, no solo lo han visto médicos, enfermeros, pacientes, pero si uno se queda la noche ahí, siempre va a asomar por las puertas de los ascensores o cerca del pasillo esta niña que todo el tiempo pregunta por sus papás. Estas son historias reales, como les digo, en Quito y sería excelente poder hacer un recorrido por todos estos lugares para ver si nos encontramos con algo así. ¿Qué opinas, Héctor? Me encanta. Bueno, yo tengo que viajar para allá, inevitablemente. Sí, inevitablemente tienes que venir. Ahorita que Ecuador no hay problema si alguien viene. Está abierto el turismo, está abierto absolutamente todo. El otro día hablé con un compatriota tuyo en el canal. Lo viste. Ah, lo viste y hablábamos de la poca prensa que tiene turísticamente hablando de los lugares caspás no tan conocidos en Ecuador, de las comidas ecuatorianas y de verdad me da la impresión de que hablamos mucho de México, de Colombia, pero no tanto de Ecuador y es hermoso. Sí, sí, como yo les contaba el otro día también en la trasnoche, es hermoso que hay miles de lugares por conocer y de hecho hay un youtuber muy, muy famoso que se llama Lethal Crisis, no sé si alguna vez tú lo has visto. No. Este muchacho recorre el mundo, de verdad se los recomiendo porque hace un trabajo increíble y él está enamorado de Ecuador. Vamos a ver qué veloz. Creo que tiene 200 videos, no les miento si por lo menos 20 son de Ecuador. Tengo que ir. Viene todo el tiempo acá y está. Tienes que venir, Héctor, te va a encantar, te vas a enamorar de este lugar. Bueno, tomo la palabra. Majo, vamos a invitar a todos a comentar la historia que acabas de narrar con el hashtag numeral trasnocheparanormal, numeral trasnocheparanormal en Twitter y si quieren escribirte arroba damaoscuridad en Instagram o arroba josefarroballo en Twitter. El miércoles volvemos en vivo, ¿qué te parece? Sí, el miércoles volvemos en vivo y de hecho ahorita, si me acuerdo, les voy a subir también al Twitter la foto del fantasma que captó el periodista y a ver si se puede subir un cachito del video donde le abren y le cierran las ventanas. Excelente. Majo, te mando un beso grande. Nos vemos el miércoles. Un beso, Héctor, hasta el miércoles. Que estén todos bien. Chao, chao. María José Roballo en vivo en la super trasnocheparanormal formato original. Héctor, quiero salir al aire. Bueno, escribí la palabra vivo y envíala al 11-27-84-1073. ¿Querés contar tu historia escrita? Hola, Héctor. Mi nombre es Karen. Soy de Manzanares. Pilar, los escucho desde la pop, con lo cual estaba juntada con mi expareja, padre de mi hija. Les cuento que yo tuve una experiencia paranormal cuando estábamos discutiendo. Él estaba cocinando, yo estaba ordenando. Bueno, mucho no me acuerdo. Vimos que un ventanal de la casa estaba medio abandonado. Fuimos y vimos cómo se asomaba una cabeza blanca. Cuando vimos los dos, miramos de nuevo. Desapareció. Saludos a todos y gracias por estar ahí. Héctor, muy buenas noches. Quería contar algo raro que me pasó estando embarazada. Siempre veo a mi bisabuela o la siento cerca. No la llegué a conocer, pero la vi por fotos. Y cuando estaba embarazada, como de cinco meses, yo sabía el sexo de mi bebé. No, dice yo no sabía, perdón. Yo no sabía el sexo de mi bebé. Unas semanas antes de hacerme la ecografía, yo soñé que ella venía con un pañuelo blanco, con algo adentro. Y cuando lo abría, había ropa de bebé nena. A la semana me enteré que esperaba una nena. Sos el mejor, Héctor. Te escucho siempre con mi abuela y mi bebé. Saludos, Ariela. Saludos para vos. Historias en primera persona, en la trasnoche original. La historia comenzó yéndome a Comtesis Tuzangó. Primero nos habíamos pasado por Cruzú, Cuatía, para buscar a mi primo. Le habíamos invitado y, bueno, nos fuimos. Cuando ya estábamos allá en Tuzangó, nos habíamos quedado en la casa del primo y de mi papá. En una pieza estábamos. El primer día yo me había dormido. Primero, por el cansancio, me fui a dormir. Cuando fui a dormir, yo estaba dormiendo en la cama en el medio. Mi primo, a la derecha mía, y a la izquierda habían dos campos, una arriba y una abajo, que no estaban con colchón. Bueno, yo me había despierto a las 5 de la mañana, por ahí, 4 capaz, por el calor que hacía. Bueno, yo me estaba acomodando. Mi primo había abierto la ventana. Al lado de él había una ventana. Cuando me había abierto, yo me estaba acomodando. No sé por qué, pero mi brazo me acomodé y se cayó al piso. Eso es lo que pienso. Y cuando me acomodo, siento algo muy frío. Yo pensé que era el piso, pero cuando siento, es como medio redondeado. Lo agarro dos segundos y estaba muy de lado. Toqué un... Agarré un brazo, dos segundos, lo solté. Le pregunté a mis primos si no estaba durmiendo a otro de mis primitos ahí. Pero cuando me di cuenta, me dijo que no, no estaba durmiendo a nadie. Y... Y... Yo me asusté. Me quedé pensando. Primero porque... estaba durmiendo en el piso y estaba muy helado. Yo miro para ahí, miro al lado de la cama, abajo. No se veía nada porque era todo negro. Se había cortado la luz encima de ahí cuando me desperté. Y... Y después me desperté y le conté al primo a mi papá, le conté a mi papá, todo y... Y bueno, eso fue lo que me pasaba en mi historia. Gracias por contarla. Soy de una fuerza de seguridad. Los escucho siempre. Hacía adicionales en la capital a metros del obelisco. En la calle Cerrito. Durante tres noches soñaba con una mujer de aparentemente treinta o treinta y cinco años. Delgada, tez blanca, buen semblante. La soñaba porque ella subía al colectivo que tomaba en constitución. Subía unas paradas después. Mientras ponía las monedas, me miraba y sonreía con una mirada angelical. Hacía tres paradas y luego me miraba nuevamente y bajaba. Hasta días después la vi físicamente en persona. Misma situación, colocaba monedas pero con la diferencia de que me miraba triste. Hizo las tres paradas. Me miró de forma rara. Bajó, no sé, por intuición o miedo bajé en la próxima parada y cuando levanté la mirada el colectivo chocó con otro colectivo y hubo varios heridos. Escreero reventar. Esta noticia salió en todos los medios. Para mí fue un ángel. No sé por qué solamente yo la pude ver. Tras noche paranormal. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, mi nombre es Ariel, Ariel Arga en el Twitter. Y mi historia es la siguiente. Bueno, yo no sé si vos te acordás que más o menos en el 2016 habían contado una historia o habían hablado del cementerio prevístelo maestro que está en Perú. Bueno, tuve la posibilidad de viajar para allá en el 2017 y bueno, fui a conocerlo. Tengo familias allá, mi mujer es de Perú y bueno, nadie me quería acompañar al cementerio para conocerlo y bueno, fuimos con mi suero. Éramos siete personas y porque es más o menos parecido a lo que sería la recoleta, es turístico. Y bueno, nada, yo empecé a sacar fotos, pedí permiso a los que nos presidieron, le dije, bueno, pedí permiso a la gente que está acá para sacar fotos, empecé a sacar fotos por todos lados y en una foto que yo saco justo en el centro de, digamos, de lo que sería el cementerio, en el medio, se ve una figura toda negra, no se le veía el rostro y con un sombrero. Enseguida, no, uno piensa que es el hombre del sombrero, pero bueno, no sé, fue raro y la verdad que yo la había subido a Twitter, se la había mandado a Roballo, la había enviado y bueno, nada, después yo cerré el Twitter ese y una señora que yo tengo que es muy conocida mía me dijo que borrara la foto, que borrara la foto, que me estaban siguiendo supuestamente, que borrara la foto porque esa foto vos no las tenés que tener y bueno, yo te voy a ayudar a que no, a que no te siga. Héctor, la radio de 10, te escucho todas las noches, soy Ariel de la recolección de la Matanza, siempre estoy, así que te mando un abrazo grande y esa era mi historia que te quería contar. Abrazo. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, ¿cómo estás? Te habla Valeria de Rafael y Castillo. Bueno, te paso a contar mi historia, trato de resumirla lo más posible. Bueno, data del año más o menos 1999, 2000, nos habíamos mudado con mi familia a un barrio que se estaba poblando, por decir así, atrás de nuestra casa cruzando la calle había un campo, un campo bastante grande con árboles, con pastos altos, un campo que era un campo literalmente, o sea, había mucho pasto, muchos árboles, mucha oscuridad a la noche, bichos. Bueno, cuestión es que estábamos jugando un día en el patio con mi hermano, en una de esas manías que tenía él de hacerme jodas, de hacerme asustar, me deja encerrada en el patio, o sea, me deja afuera en el patio, quise decir, y él se encierra adentro y desde la cocina se ría de mí y me decía que me iba a agarrar la bruja y bueno, jugaba con mi miedo. Entre eso yo me pongo a llorar, la llamo a mi mamá, viene mi mamá, nos caga pedos, nos dice que nos dejemos de joder porque a los dos nos va a aparecer la bruja. Nos dio tanto miedo que acordamos dormir juntos esa noche, yo tendría 6, 7 y el 8 años. Bueno, en la pieza teníamos dos camas cuchetas, de un lado estaba la mía y la de él y del otro mi hermana y mi otro hermano, todo en la misma habitación. De repente a la madrugada me despierta despacito y me dice Valeria, mira lo que hay ahí y detrás de la cama de mis hermanos, de la cama cucheta de mis hermanos, había como una personita, como sería una persona enana, por decir así, con las ropas así, todas como viejas, rasgadas, chiquito, que con gorro así, como de un duende, no sé si sería un duende, un gnomo, no tengo idea cuál es la diferencia, pero que nos llamaba, nos hacía señas como para que vayamos. Vos podés creer que en la oscuridad inmensa de la habitación se lo veía, pero la cara no se lo veía, veía como que se escondía tímidamente y después salía y nos llamaba con la mano, con ese gesto de venir, viste, con mi hermano nos asustamos, nos ponemos a orar, nos dormimos, viste, al otro día lo charlábamos y le decimos, nos decimos sí, lo vimos, lo vimos, era real, que bien que pamos, le contamos a mi mamá, no nos cree, no nos cree, siendo que ella es una persona que nació en la provincia de Salta, junto con mi abuela, ellas dos son salteñas y nada, les pasaron miles de cosas paranormales, mi mamá me contaba que ella jugaba con duendes cuando era chiquita, era ella solita nomás, hija única en ese entonces y jugaba con duendes, ella los veía jugar, mi abuela también tiene un montón de historias que ella te las voy a contar en otros audios, pero nada, yo lo único que sé es que a partir de eso me pasaron muchas cosas más paranormales, desde escuchar pasos en el techo de una persona con cadenas, como que arrastran cadenas y escucharlo también en el patio que me golpeen la persiana de la habitación a la noche, cosas así, re locas, también tengo varias historias para contar, pero nada, quedé muy traumada con eso y recién en la adolescencia dejé de pasar todas esas cosas paranormales, por decir así, un tormento, pero nada, quería contarte eso, bueno, te mando un saludo, muy buena la radio, te recomiendo todo lo que puedo y los que te escuchan y me hacen caso les encantas, así que nada, un abrazo y que sigas así, así de bien y así de grande con la radio. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor Locutor Ok La noche paranormal El ritual radiofónico de todas las noches Héctor Rossi está en concepto 95.5 La noche paranormal En concepto 95.5 Mándanos un video La historia es real por Bebana Radio Tras noche paranormal Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor Locutor Ok Gracias por acompañarnos Matías ¿Estás ahí? ¿Cómo te va? Buenas noches Hola, buenas noches Héctor ¿Cómo te va? Bien de Venado Tuerto Santa Fe Bueno, bienvenido una vez más Sé que vos tenés viviste muchas historias paranormales, ¿no? Sí No sé si es por este lugar que es de Matías Di Stéfano es de acá de Venado Tuerto no sé si escuchaste hablar de este niño índigo Sí, sí pero no tengo ahora el detalle de su historia pero lo recuerdo porque fue noticia No, no, no es un loco que vio vidas pasadas que no es nada que ver con lo paranormal es más sí, es algo que ver con lo bueno bueno, te cuento lo que pasó un día estábamos jugando en una plaza al juego de la copa porque nadie quería hacerlo en la casa, ¿no? Sí ¿Hola? Te estoy escuchando, sí Ah entonces nos pusimos a jugar y se cortan las luces de la de la plaza en la que estábamos bueno, dijimos fue casualidad entonces empezamos nos asustamos igual bueno cuando termina esto no sé quién se llevó a la copa no sé qué pasó en instante éramos chicos nos fuimos, ¿no? Bueno Sí yo yo vengo vengo acá después de eso el domicilio donde vivía con mi pareja y estábamos durmiendo noche de verano y estábamos en el colchón y parecía como que pasaba alguien en la mano ¿viste? cuando, no sé rozaba el colchón con la mano Sí algo típico bueno y por ahí veo que ella tenía las dos manos juntas y yo también y era verano y se escuchaba que rasguñaban el colchón como si pasaran una mano con fuerza digamos Sí con fuerza así como no sé si se escucha pero con fuerza se escucha perfecto Sí una cosa así y yo asustadísimo pegué un salto y prendí la luz no vi nada no me animaba a pisar el suelo directamente pero sí fue bastante bastante turbio y todo lo relacionás con ese juego de la copa Sí después pasaron varias cosas ponerle a una habitación que que vos nos acostábamos todas en la misma cama y en la misma cama había una sombra alta parada no tenía forma nada era más forma como de ¿viste la virgen? Sí como una virgen negra Ah la pelota negra una virgen negra Imagínate a la virgen pero una virgen negra Negra perdón te tengo que hacer la repregunta ¿negra por piel o negra del manto negro? Del manto negro negra o sea el antónimo a la virgen Claro claro Real Muy muy tenebroso No lo vi yo solo y después bueno eso me empezó a seguir un poco y cuando iba a dormir de mi vieja es como que como si fuera un supresor de de mi ser como un supresor del espíritu ¿Qué sentías vos? No sé como explicarlo Sí y también te influye en hacer cosas malas cuando vos tenés un pensamiento malo eso no se saca tan fácil no sabría como explicarte Claro te entiendo te metés en un pensamiento oscuro circular que te atrapa que te deja bloqueado Sí te suprime tu persona Claro te entiendo como si te sintieras ajeno Por momentos te claro como si por momentos te pudiera posesionar Che son muy fuertes tus historias Matías querido te mando un abrazo grande y te agradezco una vez más que estés con nosotros en la trasnoche No, no hasta luego gracias Héctor Un abrazo grande Que tenga una buena noche disfruto mucho la radio Gracias loco Un abrazo grande Chau Una historia tras de otra ¿Querés contármela tuya? Ya mismo Escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073 O grabala en un audio y mandamela por Whatsapp al mismo número Whatsapp 11 27 84 1073 Hola Escribís y yo la leo ¿Qué haces Héctor? Che te veo ahí a veces en el noticiero ¿Viste? y vi un video que también estabas en History Channel hablando bueno de nada de algunas cosas antes Che mirá te cuento en enero fui a a Tilcara ¿Viste? al al hostel de una amiga de La Plata que abrió un hostel allá en Tilcara bueno me quedé dos meses laburando en el hostel y me hice amigo del cocinero ahí del hostel y nada una vez que estás ahí ¿Viste? que viajas para todos lados para no sé Purmamarca para Xavi bueno los pueblitos están todos por ahí y un día fuimos de día a Maimará que es un pueblo que nada está ahí pegado a Tilcara vas caminando ida y vuelta y bueno nada fuimos a pasar todo el día y volvimos tipo no sé qué hora era tipo 6, 8 creo 6, 8, 9 viste nada típico pueblo norte que ya después de las 8 es todo muy tranqui viste y veníamos por bordeando el río y bueno se empezó a hacer de noche y habían truenos también bastantes por lo general cuando hay truenos no llueve en Jujuy es una locura pero es así siempre que escuchas los truenos los relámbagos no llueve bueno estaba recontra oscuro con truenos todo muy raro y bueno estábamos con este pibe el chef del hostel y bueno nada re loco pero veíamos una persona super lejos no sé a una cuadra ponele pero era blanca no sé cómo explicarlo y igual cuando estaba lejos nada tranqui de repente se empezó a aproximar hacia nosotros viste y es re loco porque o sea tenía luz bastante luz no si era como una persona bastante alta no sé dos metros poner un poco menos tal vez flaca como alargada no sé cómo explicarlo y tenía mucha luz y nada la verdad nos dio mucho miedo realmente o sea me río ahora pero en el momento el loco este el chef o sea si se tiene que cagar a trompadas se caga a trompadas es un jujeño viste que recabeza cuestión que nada nos quedamos recontra duros mientras que se aproximaba no sé una persona ser de luz va es lo que lo que logramos encontrar información en google y mira te lo cuento y me agarra como no miedo pero no sé como el corazón viste que te late fuerte bueno se empezó a aproximar y nos pasó a los dos lo mismo a Gastón y a mí lo mismo o sea no podíamos ni mirarlo a este ser de luz ni cerrarlo era re loco y nada los dos miramos hacia el piso y lo vimos pasar o sea pasó de adelante hacia atrás ¿no? y nos quedamos re duro los dos y te vuelvo a repetir este es un chabón de calle viste Gastón el chef que nada o sea pudo haber reaccionado de otra forma no sé cagarlo a trompadas insultarlo decirle algo o qué sé yo haberlo mirado y no se quedó re contra duro el chabón se me ha gigante viste este pibe nos quedamos los dos re contra duro y hicimos lo mismo miramos al piso los dos no podíamos ni verlo va a mí me pasó que yo no no quería verlo ni ni o sea era el piso miraba el piso y pasar eso bueno una vez que nos pasó eh ah esto otra cosa a nivel auditivo o sea no 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 escuchamos nada es re loco no se escuchaban los pasos no se escuchaba absolutamente nada a nivel auditivo después a nivel de como decirlo como de tacto eh si sentimos como no sé si una vibración pero tenía peso ese cuerpo tenía peso bueno nada fue re loco nos pasó este ser de luz hacia atrás se fue nosotros nos quedamos re contra duros y no sé si fue él o yo bueno miramos hacia atrás y no estaba más nada fue re contra loco no no habíamos fumado nada no no nos drogamos no habíamos tomado o sea realmente fuimos a Maymarag este pueblo volvimos para Tilcara que es donde estaba el hostel y nos pasó esto y no entendíamos nada bueno eh y después eh seguimos el recorrido en silencio no dijimos nada llegamos al hostel y bueno él se puso a laburar yo después también y y nada recién al otro día hablamos porque o sea no sé si nos hizo mal pero mirá me río porque es re loco es re loco después sí se lo contamos ahí a mi amiga la dueña del hostel nada nos jodió eh estaban re fumados no sé que bueno rarísimo te lo quería contar porque sé que vos estás en el tema y y nada si algún día andás por Jujuy y posiblemente no sé te encuentras con algo no sé te cruces con algo si es que haces estos recorridos de pueblo en pueblo de noche y y o solo con alguien más así de nada muy loco muy muy loco y nada te lo voy a compartir nada gracias por compartirlo no solamente conmigo sino con toda la gente que está escuchando la trasnoche estamos en vivo Javier Corigliano está en twitter usamos numeral trasnoche paranormal hola lolita numeral trasnoche paranormal mucho frío en buenos aires desde zona sur Quilmes buen buen programa para todos dice hola héctor hola azul programón martín moriones excelente el programa hola vivi ramos también estás en vivo se suman por numeral trasnoche paranormal Sandra está en vivo charbelita hola ev fan may 89 hola a todos y a todas agustín leiva gran programa hoy héctor numeral trasnoche paranormal estoy en twitter está antonio sillita está maxi ariel se suman en vivo maxi alarcón también numeral trasnoche paranormal numeral trasnoche paranormal charlie carla arrebay y más historias adelante hola héctor te cuento esto que sucedió hoy esta vez si lo querés contar mejor este que no salga mi voz si lo querés contar lo podés contar te lo dejo que lo cuentes vos te dejo que lo cuentes vos lo puedes relatar vos esto que sucedió si te dan ganas pero no esta vez no me gustaría que salga mi audio por las dudas porque mi hijo no quiere que salga el audio ah bueno entonces para lo freno lo freno no nos quedamos con la duda nos quedamos todos con la duda puta madre bueno lo voy a escuchar y lo voy a contar yo no lo puedo poner al aire entonces déjenme que lo chequee fuera del aire y lo pasamos 11 27 84 1073 11 27 84 1073 llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral tras noche paranormal todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral tras noche paranormal suscríbete a Bebana Radio tomate el link de los 5 meses ayúdame a seguir al aire Héctor quiero el link de los 5 meses mandame un whatsapp al 11 27 84 1073 Héctor dame el link de 5 meses necesito 10 personas que tomen el link de 5 meses para ayudarnos a seguir al aire por favor 11 27 84 1073 quiero el link de los 5 meses Héctor 11 27 84 1073 pedímelo por whatsapp o me podes escribir en cualquiera de mis redes sociales en instagram arroba Héctor locutor ok en twitter arroba Héctor locutor si no entras a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www bebanaradio.com barra me quiero suscribir suban el volumen historia central historia central estreno en el aire esta es la historia real de no está muerto lo que yace eternamente en primera persona soy del interior de la provincia de chaco hoy vivo en una gran ciudad pero mis primeros años los pasé en el interior vida rural y muy humilde es bien sabido que ahí nos crían mediante el miedo a lo desconocido lobisones bomberos almas en pena tengo varias anécdotas de este estilo pero podrían asociarse a percepciones equivocadas o potenciadas por el miedo y el imaginario local mi estigma es de carne y hueso es una persona real el horror se remonta a una mañana de julio hacia finales de los años 80 en casa teníamos un corral con varios animales los días que yo no iba cabalgando a la escuelita rural me gustaba levantarme temprano desayunar y después de dar de comer a las gallinas recuerdo que esa mañana había un viento fuerte hacía frío me puse un pullover y salí para llegar al corral había que voltear la casa ya en la esquina tuve un mal presentimiento las gallinas cacareaban pero no de la forma en que siempre lo hacían algo estaba pasando yo sabía muy bien que podía meterse algún animal o un borracho a robar animales muy despacio me fui acercando iba agachado oculto detrás de los arbustos lo primero que noté fue a un niño en el gallinero era de mi estatura y me daba la espalda yo pensé que aquel desconocido estaba pelando papas estaba de rodillas con los codos empinados me levanté para ver mejor al lado del niño había un tablón con clavos como si fuese un artista de vanguardia el psicópata estaba cortando la cabeza de las pobres gallinas con un cuchillo y las iba adhiriendo a su tabla el degollador notó mi presencia y se dio la vuelta era un muchachito de pelo castaño tenía pecas y gotitas de sangre en la cara al verme sonrió yo salí corriendo y gritando fue así que conocí a mi primo mis papás me dijeron que mis tíos se habían mudado hacía poco de otra localidad era el menor de los hijos de mi tío por supuesto que mi primo recibió una paliza por hacer aquella barbaridad lo peor de todo fue que lo pusieron a trabajar en mi casa para resarcir el daño él alegaba que sólo había querido faenar la gallina tenerlos cerca me daba mucho miedo y como éramos de la misma edad nos ponían siempre juntos él había prometido no hacer maldades de nuevo pero si las hizo lo peor es que yo no tenía pruebas de sus acciones por ejemplo un domingo nos habían mandado a la capilla porque iba a venir no sé qué cura a bendecir a los niños durante toda la misa a mi primo se lo notó inquieto incómodo eso ya me hacía intuir que tenía algo malo dentro el cura nos retó varias veces mi primo que estaba al lado mío no paraba de amacarse en la silla hacer ruidos con la boca silbar el punto álgido llegó cuando el sacerdote nos puso en fila para dar la bendición con agua bendita a nosotros nos tocaba últimos yo recibí el agua sin problemas pero mi primo se puso reacio movía la cabeza a los lados digo yo que el cura habrá explotado en cólera ya muy harto le dio a mi primo una cachetada con su mano izquierda donde tenía un anillo tomándose la mejilla donde ahora tenía una marca rojiza mi primo le clavó una mirada funesta al cura y luego salió corriendo días más tarde nos enteramos que al cura le habían dado una paliza y se fue del pueblo era bien sabido que el cura aquel tenía un pecaminoso placer por las partidas de truco debía mucho dinero y se la hicieron cobrar lo macabro de todo el asunto es que las pocas veces que lo volvimos a ver notamos que al tipo le faltaba un dedo ese donde antes tenía el anillo esa mano con la que le había pegado a mi primo aclaró que mi primo ni conocía a los apostadores era solitario yo era su única compañía a medida que crecía se volvía más terrorífico como había dejado la escuela no sabía leer ni escribir su vida era la del trabajo duro de campo pero mi primo atesoraba conocimientos más allá de lo comprensible por aquellos años yo lo tomaba por loco hablando de seres del más allá de tiempo y el espacio vidas pasadas él afirmaba darse cuenta que esta era solo una de sus tantas encarnaciones no está muerto eso que yace eternamente me dijo una vez quiero darme a entender en el campo no había bibliotecas no había literatura universal teníamos apenas un par de maestros para aprender a leer y escribir nosotros nos mudamos para mejorar mi educación como la familia de mi primo era numerosa ellos se quedaron durante los años que pasamos juntos yo siempre tuve miedo de alejarme de mi primo una sola vez lo hice y pasé enfermo toda una semana cuando estaba delirando por la fiebre él vino a mi pieza y me dijo primo no me hagas eso de nuevo sos mi único amigo a las pocas horas yo estaba sano de nuevo fue por todo esto que incluso dudé irme pero como si leyese mi mente él me dijo vaya primo yo sé que nos vamos a volver a ver no me enojo me fui del pueblo terminé mis estudios muchos años más tarde ya en la facultad leyendo me encontré con la frase que él me había dicho no está muerto lo que yace eternamente del autor Lovecraft era imposible que mi primo haya tenido acceso a dicho autor quiero ser claro no teníamos acceso a radio televisión nada vivíamos en una realidad muy precaria mis papás habían vendido lo poco que tenían y nos vinimos a la ciudad la familia de mi primo incluso era más pobre en mis vacaciones de ese año quise volver al campo tenía que sacarme las dudas las cosas estaban un poco distintas en cuanto a los recursos pero el ambiente había empeorado todos parecían temer a mi primo la gente lo miraba de reojo y agachaba la cabeza al verlo pasar fui directo al grano le pregunté sobre aquella frase se hizo el tonto al responderme dijo que no sabía que él nunca había aprendido a leer también me dijo algo más mirándome fijamente primo prometeme que me vas a venir a visitar siempre fuiste mi único amigo muy asustado y titubeando le dije que sí pero jamás volví un año más tarde me enteré que mi primo había fallecido de cáncer de estómago pensé que mi calvario iba a terminar allí pero estaba equivocado yo me enteré de su muerte por un envío que me hicieron llegar en una carta de mi tía allí me comentaba de la súbita e inesperada enfermedad de su hijo me dijo que pasó sus últimos días regando una pequeña maceta con una planta dejando de consigna que sea un regalo para su único amigo su primo como si aún tuviese miedo de él conservé la plantita de ahí en más comenzaron a pasar cosas extrañas yo vivía en una pensión para estudiantes siempre me visitaban mis amigos pero desde que puse aquella maceta ellos dejaron de venir algunos alegaban sentirse mal otros se levantaban sintiendo una repentina picazón una chica con la que yo estaba ligando en una ocasión fue al baño a arreglarse el delineador no sé qué vio en el espejo pero salió disparando de mi casa y no me habló nunca más yo me quedé sin amigos pero no me sentía solo no lo digo en el buen sentido sino en el más oscuro algo estaba en mi casa me daba vueltas cuando pensaba ver algo una silueta pero allí no había nada quise poner elementos santos en mi casa pero todas las cruces y los santos aparecían rotos en el suelo como si estuviese maldito me volví solitario terminé mis estudios me recibí de profesor pero nunca conseguí pareja siempre parecía la chica ideal y por algún motivo todo se terminaba cierta vez limpiando se me cayó al suelo la planta de mi primo entre la tierra vi algo un papel húmedo aniejo escrito con sangre me abandonaste primo pero no está muerto lo que yace eternamente yo voy a estar siempre con vos tiré todo a la basura quise olvidarme pero esa misma noche se desató el caos en mi casa las puertas se abrían y cerraban las sábanas se me corrían las ventanas se golpeaban tuve que salir corriendo antes de que pase el camión recolector obligar en la basura buscar la maceta rota aunque parezca una locura reparé la maceta y la planta volvió a crecer este correo lo empecé ayer dormí encima del teclado mientras lo escribía tuve una pesadilla de la cual no quiero hablar he visto cosas que no se pueden describir pero eso debe ser culpa mía por pensar mal sobre mi único amigo mi primo es y fue una gran persona pido perdón si al inicio hice parecer que no yo sigo conservando su planta que ahora está en mi balcón casi me olvido algo mi primo es el séptimo hijo y su padre también lo fue perdón el plantero se acaba de correr un poco habrá sido el viento aclaro por las dudas que eso del séptimo hijo no es nada malo solo algo curioso mi primo siempre está conmigo y siempre estará como dijo Lovecraft y como dijo mi primo recibiendo aquel conocimiento de una fuente extraña no está muerto lo que yace eternamente esta historia es real 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 hola buenas noches soy Alejandra de Caseros con respecto a las voces que uno escucha que anticipan lo que puede pasar a mi me pasó una vez tomo un remis para ir a once a hacer unas compras y el remis y yo dejo mi cartera y le digo al tipo bajo a un negocio hago la compra y vuelvo y dejo una cartera bolso era enorme era un bolso que usaba como cartera lo dejo ahí porque el tipo era relativamente de confianza cuando me bajo del remis escucho una voz que me dice te van a robar no era la voz de alguien era una voz en mi cabeza como alguien que me habla al oído me susurra al oído te van a robar no le doy bola me bajo entro al negocio y cuando salgo y subo hago la compra subo al remis el bolso no estaba el tema era que yo había dejado la puerta del remis sin seguro y el tipo no se avivó abrieron la puerta y le robaron me robaron el bolso no fue el remisero porque era una persona honesta no fue él sino que abrieron la puerta en el once es terrible bueno lleno de gente que hace esas cosas pero la cuestión es que yo escuché clarito te van a robar y efectivamente me robaron hola Héctor hola a todos bueno les cuento lo que me acaba de pasar bueno yo siempre escucho la radio y mis papás acaban de ir a comprar y bueno y yo ahora estoy sola con mi hermano no está durmiendo estoy en el living y solamente están las luces perniadas del living todas las luces están apagadas se acaba de golpear la puerta de mi pieza está toda oscura se acaba de golpear la puerta no sé la verdad es que eso nunca me pasa me pasaron algunas otras cosas acá pero o sea lo escuché potente pensé que era mi hermano pero no entré y estaba todo oscuro y no había nadie les mando un saludo a todos gracias a Montella Radio hola Héctor llamo para contarte mi historia yo soy taxista y ya hace un tiempito había viajado un chabón que era de Panamá y se había olvidado un rosario unas bolas así grandes que tenían como 11 bolas y nada habíamos hablado y el chabón bueno cuando se bajó me deseó toda la mejor de la suerte y se fue yo me fui con el taxi después volví a devolverle lo que se había olvidado su rosario y bueno no estaba el muchacho bueno me lo quedé le dejé en la palanca de cambio al otro día llevo una chica de acá de Córdoba y Ecuador y bueno cuando se bajaron un hombre al frente me hace señas como si estoy libre le digo que sí viene para pasa por adelante el taxi y me mira como diciéndome loco me dijiste que estabas libre y se va y se va de nuevo y cruza de nuevo la calle ahí a la tanguería entonces yo lo quedo esperando y me dice ¿estás libre? sí le digo y después viene de nuevo y hace de nuevo lo mismo y entonces lo miro y le digo ¿capa vas a viajar o no? y ahí el chavo me agarra y me dice sí sí después se sube con la mujer y me dice lo llevo hasta corriente y callado y me dice te juro que cuando cuando estaba pasando por ahí por el taxi vi a alguien sentado atrás tuyo le digo no es San Miguel Arcángel porque yo tengo todo tatuado el brazo y tengo San Miguel Arcángel también y le digo yo soy promesero a San Miguel capaz que es San Miguel que está atrás mío sí ojalá que sea él dijo bueno al otro día bueno voy así por corriente y paro en corriente y Maipú y pasa un pide corriendo justo también porque me vio libre y cuando pasa por la frente del taxi se queda parado y sube y bueno ahí cuando sube me dice te juro que vi un chabón sentado atrás tuyo y yo entonces le digo che de capo ¿sabés que ayer una mina de un chabón me dijeron lo mismo? así que pasame tu número y quiero que me mandes un audio contando lo que vos viste porque yo no lo veo al chavo que está sentado atrás mío y bueno el pibe este me mandó un audio es de Salvador de un lado de esos el pibe me mandó un audio diciendo lo que él había visto y bueno después de eso el auto se empezó a romper a romper a romper y nada nada se sigue rompiendo entonces me cambiaron de auto quería contarte mi historia que que me pasó hace bastante tiempo ya yo soy Brian tengo 13 años y esto me habrá pasado cuando tenía 10 años por ahí era una noche que yo estaba durmiendo con mi mamá con toda mi familia en la misma cama era una cama muy grande y y no me podía dormir eran como las 12 por ahí y no podía dormir entonces me quedé despierto y por la puerta pasa como un ente negro todo negro muy alto y como con un con un como con un basto como un palo o el de las cartas y la y le da vueltas a la cama hasta llegar a mí y vuelve a dar la vuelta y así estuvo un buen tiempo yo desesperado pellizcaba a mi mamá para que se despierte y no había caso cuando se fue ya tomé valor y fui a ver y cuando salí de la pieza había todo un pasillo quedaba una ventana quedaba afuera y pude ver afuera una luz roja y de ahí una carcajada diabólica o sea ese recuerdo no se me da más de la cabeza desde ese momento me empecé a tener miedo a las luces rojas aunque ya se me fue el miedo un saludo la radio está muy buena muchas gracias chau chau hola Héctor soy Pablo bueno esto pasó en 84 85 un día de una tormenta impresionante estábamos en casa mi mamá y mis tres hermanos cuatro hermanos somos mi papá tampoco pudo volver del trabajo por la tormenta fue un día de mucha inundación bueno mi mamá estaba muy mal estaba muy bajón no le gustaba la casa mi casa se llenó de agua era estábamos sin luz estaba muy angustiada de golpe estaba sola en la cocina y sintió que el padre se le acercaba mi abuelo falleció en el año 71 y le decía hija no te preocupes que mañana vas a tener una gran noticia y te va a cambiar el día y bueno eso fue lo que sintió mi mamá que el padre estuvo al lado e increíblemente el otro día vino una vecina a decirle que la habían nombrado en un colegio como titular ella mi mamá es docente y se había anotado para trabajar y estábamos con mucha necesidad de empleo en una época en que poca gente tenía teléfono entonces siempre se daba el teléfono a algún vecino bueno eso fue lo único que puedo contar que me pasó hola Héctor soy Jessica de San Martín también quería contar que tuvo un suceso sobre una esfera azul en el patio de mi casa el tema que yo la vi entre medio azul y verdoso yo lo vi como si fuera chiquitito como si fuera un bicho chito de luz lo miro se transforma en una esfera y después sale volando rápido se transformó en el tamaño de una pelota de tenis como si fuera un cometa chiquitito y otra noche anterior a que haya visto esto yo justo también estaba en el patio y era de noche empiezo a ver una estrella la estrella empezó a bajar o sea se me hizo más grande y empezó a cambiar de color de blanca se empezó a transformar en amarilla media roja se me hizo muy grande bajó mucho y empezó a tener el tamaño de una pelota como vi para mí era un ovni como me empecé a asustar mucho me agarró taquicardia y mi papá estaba dentro de mi casa como me asusté mucho lo quise llamar a él y no llega a decir la palabra papá que la estrella se achicó y desapareció en el mismo punto o sea que sin moverse manteniendo la misma distancia se empezó a agrandar y cuando bueno llamé a mi papá desapareció o sea que desapareció del cielo obvio que cuando entré a mi casa nadie me creyó lo que conté contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok hola héctor mi nombre es Cecilia soy de Bella Vista y bueno te cuento esto me pasó en Ituzaingó cuando mi nietita que ahora ya tiene 10 años era bebé yo iba a cuidarla a mi ex nuera porque ella no tenía su mamá yo dormía en el cuarto de arriba cada vez que quería ir al baño bajar la escalera escuchaba pasos de chancleta y resulta que cuando bajaba no había nadie un día le preguntó a mi nuera si se había levantado y ella me dijo que no que me quedaba tranquila que es la mamá que es la que camina todas las noches la mamá se había suicidado en esa casa con un tiro en el pecho pero dice que ella siempre estaba con su hija cuidándola una noche yo estaba durmiendo arriba sueño que me tiraban de una punta de la cama me tiraban las cobijas y me destapaba y era como que yo en el sueño la estaba mirando a María esta señora que era la madre de mi ex nuera a la noche yo sentía miedo pero siempre le decía que se quede tranquila que yo las cuidaría en la tierra y ella que los cuide desde el cielo pero siempre con un poquito de miedo de recelo y todo cuando me pasa eso de noche fue como para mí que era como un sueño pero resulta que cuando yo prendo la luz y me despierto estaba realmente estaba con la cobija destapada de la punta de la cama como había soñado me despierto bajo las escaleras y resulta que era que la nena estaba llorando y era porque tenía fiebre la despierto a mi nuera y me dice como te diste cuenta que la nena estaba así y le digo tu mamá me avisó porque soñé que me tiraba las cobijas y cuando me desperté las cobijas estaban realmente estaba yo destapada y bueno después como que me acostumbré pero siempre tenía un poquitito de recelo pero la verdad que para mí fue algo que no lo podía entender buenas noches el programa está muy bueno y bueno es lindo y sigo bueno escuchando la radio y llegamos una vez más al final gracias a todos por acompañarnos se quedan con el bonus ya empieza ahora hasta las 2 de la mañana el bonus paranormal aquí en Radio Concepto 95.5 en todas las repetidoras también en Bebana bonus de historias y si no me acompañan en Canal 26 porque ya empezamos la trasnoche 26 hasta las 4 de la mañana en vivo en la televisión mañana volvemos a las 10 de la noche con otra trasnoche paranormal gracias por escucharnos en YouTube a todos los que están en Héctor Locutor pueden ahora que termina la transmisión pueden darle un like al video pueden compartirlo el video copian en el explorador y lo comparten en sus grupos de WhatsApp pueden dejarme un comentario que les pareció el programa ahora que lo estamos terminando me dejas un comentario acá en YouTube ahora que termina el video que te pareció el programa de hoy dale un like por favor y suscríbanse a mi canal de YouTube me ayudan un montón para que el programa se viralice cada vez más lo mismo los que nos escuchan en Spotify mandame tu video Héctor así escucho el ritual mandamelo por WhatsApp ahora o cuando nos estés escuchando al 11 27 84 1073 mandame tu video que quiero ver cómo vivís el ritual de la trasnoche 11 27 84 1073 Héctor así te escuchamos 11 27 84 1073 mandame tu video mañana volvemos en vivo a las 10 de la noche descansen chau trasnoche paranormal de lunes a viernes a las 10 de la noche la noche paranormal hola Héctor querido quiero suscribir la noche paranormal soy Jonathan de Villa Doménico Bellaneda la noche paranormal Adrián de Rosario te saluda vamos Evana la noche paranormal en duple